Yo compré uno fantasma Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré uno panty, no aquí no pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré uno papel, que tal, que tal Le compré uno papel, que tal, que tal Le compré uno papel, 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 papel Le compré uno papel, 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 que tal, que tal FEDEROLY GAMES DJ GASTORI SE QUIERES 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 DJ GASTORI SE QUIERES